Hola que tal chicos, bienvenidos a la segunda sección de Acuario de Suscriptores Muchísimas gracias por entrar al video, bueno es una de las secciones, es la sección más vista en el canal Y bueno pues muchísimas gracias, te agradecería mucho que también te suscribieras y activaras la campanita Para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Igualmente pues ahí en la descripción está la fecha en la que voy Y está un correo por si quieres enviarme tu video junto con 5 preguntas que tengas duda Igual si te recomiendo que seas un poquito paciente porque tarda un poco en que salga el video Ya que voy por orden de fecha, así que vamos con la intro Y bueno chicos, el primer Acuario es de Carlos y vamos a empezar Y bueno pues él nos dice, puedo agregar más gupis, está bien la filtración de mi acuario, que hago con mis alevines Recomiendas una planta tapizante y están bien mis plantas A ver, vamos a empezar, las plantas están bien La gambulia pues en este tipo de luz que tú tienes se reproduce súper súper rápido La balizneria pues tampoco le va a sufrir, le lo da mucho menos Aquí se puede decir que la planta más difícil que tienes es la gambulia Una planta tapizante, no te lo recomiendo, vean aquí tiene alevines No te recomiendo que los tengas ahí, no te van a sobrevivir Mínimo unos 30-40 litros para alevines Y bueno pues en este Acuario está súper bien Todo está sobrepoblado, sí Y todavía tienes más alevines Hay que tener cuidado en ese aspecto Hay que empezar a seleccionar gupis que más te gusten Y después los demás puedes obviamente empezarlos a donar o a regalar Como tú gustes La filtración está un poco deficiente Ya que para el tamaño de población que tienes Y la filtración que tienes es muy pequeñita Te recomiendo que agregues un filtro de cascada más Y no vas a tener ningún problema Tus alevines pues No los, o sea, cuando los tengan las Si ya no quieres reproducir Déjalos y que sigan su proceso natural Y que se usen como alimento en el mismo Acuario Los gupis pues se los comen ellos mismos Así que no tendrías ningún problema Y los mismos pues controlarían la sobrepoblación Eso sí, ahí van a haber algunos que sobrevivan Y pues ya, los retiras y los donas O como tú gustes Planta tapizante no te recomiendo Ya que el tipo de sustrato que tienes Es de granulometría un poco grande Y las tapizantes se desarrollan mejor En sustratos más finitos También si no tienes sustrato nutritivo Pues igualmente tendrías que tenerlo Con CO2 también se reproducen mejor las tapizantes Así que hay que tener cuidado en ese aspecto Si es que quieres tener una tapizante En tu Acuario De ahí en fuera está bien el Acuario No hay ningún problema Nomás hay que tener cuidado con la sobrepoblación Y también hay que aumentar más la filtración Y bueno, los siguientes Acuarios son de julio Tiene uno de 40 litros y uno de 120 litros Que es el de las tortugas Y el que estamos viendo aquí Como pueden ver es un Acuario muy bonito Tiene un filtro casero Así que está bien Tiene ahí su área seca Así que está bien Está pasable El Terrario que les hiciste aquí Ese es Acate Y no te va a servir de nada Como filtración Así que mejor sácalo Y cámbialo por algo más Una esponja o algo por el estilo En cuanto aquí a este estanque Está bien Bueno, estanquetina Como ya les digo Está bien Pero yo te recomiendo que mejor Por ejemplo El espacio seco lo pongas en una esquina Y lo demás lo dejes como espacio de nado Para ellas solitas No vas a tener ningún problema Y pues el filtro está bien hecho Nada más aquí lo que yo te reprocharía Es la falta de objetos naturales Siempre los animales se van a sentir muchísimo mejor Si los tenemos en un hábitat Lo más parecida a su hábitat natural Entonces entre más cosas naturales les metamos Muchísimo más cómodos se van a sentir Y obviamente van a ser más longevos O bueno, van a vivir más En el hábitat donde los tengamos Ya sean peces, ya sean tortugas, ya sean reptiles Se van a sentir más cómodos siempre, siempre, siempre Pero ahorita está aceptable Igualmente en un futuro vas a tener que cambiarte Aún un poquito más grande Para que se desarrollen mejor las tortugas Y bueno, pues este es otro acuario Como pueden ver Y en cuanto a este acuario No sé si debería mejorar la filtración Sí, te recomiendo Un filtro de cascada aquí de salida doble Te va a venir de maravilla Y no vas a tener ningún problema En cuanto a este acuario Filtración biológica a las tortugas Sí, también es súper recomendable Y si puedes meter un caracol manzana con el beta Claro que sí También puedes meter dos coridoras también Para que se vea un poquito más poblado el acuario Dar de comer a las coridoras Pues así tienes coridoras Venden unas pastillitas Las cuales pues obviamente se van al fondo Y ellas las van mordisqueando Y se van alimentando sin ningún problema ¿Qué pez puedo meter en una acuario de 40? Que no sea un beta Podrías meter un cardumen de unos 7 De unos 8 neones Te vendrían muy bien Podrías meter cebritas Igualmente platis, gupis, molis Porque ya son un poquito más grandes Y yo no los recomiendo para acuarios De 40 litros Pero es lo que te recomiendo Pero sí hay que mejorar Más la filtración en este acuario Y también hacerles un poquito más natural El terrario a las tortugas El siguiente acuario es de Luis Y nos dice ¿Crees que la lenteja de agua y la nubia enredada a la cococueva Se den dentro del acuario? No O sea necesitas Está dando la luz al acuario Pero necesitas una luz directa Que le dé a las plantas para que se te den Esta pues queda re bien para las plantas que tienes Ya que son plantas terrestres Y la mayoría son de sombra Y la poquita luz que les entra Les viene de maravilla Pero dentro del acuario Hay que tener Este Una luz que sí o sí le pegue de lleno De arriba hacia abajo Y no que sea Una contraluz que entre desde afuera Entonces hay que tener cuidado En ese aspecto La filtración está bien Está súper bien No hay ningún problema Ya que solamente tienes Un pez beta En el acuario Tengo un beta Y dice que tiene mucha alga Pues el alga puede ser por Toda la luz que le da De la ventana Por eso no es muy recomendable Tener acuario cerca de ventanas Ya que la luz O sea Cuando les da la luz Mucho tiempo La luz directa Esto provoca el alga En el acuario Y muchas veces Casi la de siempre Es el alga filamentosa Alga de punto verde O el alga de suspensión Son las tres Que siempre salen Cuando dejamos Un acuario cerca de una ventana Con luz Durante mucho tiempo El siguiente acuario Es de Miguel Y vamos a ver Que nos dice Este es mi acuario De carpas Koi Y guppies Que me recomiendas En mis acuarios Y como puedo quitar Una plaga de caracoles En la pecera de guppies Y que otro alimento Me recomiendas Para mis carpas Actualmente Les estoy dando Pellets Premium Pues Puedes darle Papilla A base de vegetales Obviamente También puedes agregarles A la papilla Camarón Hígado Y corazón De res Esto les viene De maravilla A los peces A cualquier tipo De pez Y bueno El corazón De res Todo lo demás Pues ya varía Dependiendo La especie Que estemos Alimentando Pero es una buena Opción O también Puedes darles Alimento vivo Como puede ser Artemia Larva roja Gusano rojo También lo van a aceptar De maravilla Tus peces En cuanto a los caracoles Los puedes eliminar Bastante fácil Yo lo más fácil Que encuentro Es agarrar Una hoja De lechuga Después Meterla Al acuario Durante toda 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 la noche Y después Una vez Que esté En el acuario Bueno Toda la noche Te paras Al otro día Antes de que Entre la luz Al acuario Sacas la lechuga Y vas a ver Como va a estar Super repleta De caracoles Es la forma Más fácil No te recomiendo Usar productos Químicos Ya que podrías Matar a tus peces Y bueno chicos Es el siguiente acuario Los siguientes acuarios Son de Elliot Y nos dice Que el primer acuario Es de cíclidos Que es el que estamos viendo aquí Africanos Por lo que veo Y nos va a mostrar Otro acuario De peces tropicales Que te parecen Mis acuarios Están bien Respecto a la filtración Y que harías Para mejorarlos Cual de mis peces Te gusta más Y podría agregar Más cíclidos A ver Este filtro Es de los mejores Que hay de cascada Así que se los recomiendo Al 100% En cuanto a este A este acuario Lo que yo te recomiendo Es que la roca de río La hagas como con cuevitas A lo largo de todo El acuario Ya que los cíclidos Africanos Lo agradecen bastante Ya que delimitan De esa forma Sus territorios Metiéndose en las cuevitas Entonces muy muy recomendable La filtración Está bien por ahorita Pero si piensas Meter más peces Yo te recomiendo Que mejor te pases A un canister Te va a ir mejor Obviamente Si gustas Junto con el filtro De cascada Otra cosa Es que yo no recomiendo Para nada Estos termostatos Aquí estamos El termostato De lomas No lo recomiendo Lo recomiendo Solamente Para tenerlo Como emergencias Si el principal falla Metemos el lomas En lo que compramos Otro mejorcito Ya que estos Se descomponen Muy muy rápido Al menos yo he tenido Una muy mala experiencia Con ese tipo De termostatos Es lo que yo mejoraría En cuanto a decoración Y en cuanto a filtración Y también el termostato El pez que más me gusta No sé Yo creo que ese caramelo Está súper bonito Este de aquí No sé qué tipo De cíclido sea O sea Qué variedad sea Pero está también Muy muy bonito Por aquí tenemos Su otro cíclido Su otro acuario Perdón Que es este De tropicales Vean esta cebrita Cómo nació de forma O no sé si se haya peleado O por estrés No lo sé Pero en este acuario No Bueno El pez Escalar va a estar bien Pero por un tiempo Después te recomiendo Que lo puedes hacer En un acuario más grande Ya que Todavía está Súper pequeñito Ese escalar Ese gupi blanco Está hermoso Cuídalo mucho Deberías reproducirlo Yo siempre he querido Encontrar una variedad Así No he tenido La oportunidad Me encantaría Tener un gupi Así de coleta blanca Está muy bonito Y también aquí te recomiendo Que mejores más La filtración Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Javier Nos dice Que tiene un filtro De mochila UV De 800 litros La hora Otro filtro De 600 litros La hora Tiene luz para plantados Termostato de 100 watts Su acuario De 120 litros Así que está bien Pero yo siempre Por ejemplo Para épocas de frío Los 100 watts Se quedan súper cortos Por eso siempre Recomiendo comprar Mínimo El doble De por ejemplo Un watt por litro En este caso Serían 2 watts Por litro Lo que yo recomiendo Si tenemos un 100 litros Comprar Un termostato De 200 litros Y así sucesivamente Espero me haya explicado Está muy bonito El acuario Felicidades Si tiene incompatibilidad Con sus peces Tiene 8 guppies 4 moles negros 3 escalares Pues déjame decirte Que te estás quedando Un poquito corto En cuanto a espacio Ya que Son 120 litros Y para la cantidad De peces 3 escalares No te van a caber O no van a estar bien aquí Mejor te recomiendo Que cuando veas Que de esos 3 Se haga una parejita El sobrante Lo dones A otro A un acuario Que tenga un cardumen ¿Qué podría mejorar Del acuario? Pues la verdad Es que está súper bien Como siempre les digo En cuanto a decoración Pues cada quien Da su gusto Y su toque En cuanto a la decoración Pero Lo que puedes mejorar Es cambiarte Nada más por estética A un filtro canister Así no se va a ver Tanto tubo Y cablería En la parte de atrás También te recomendaría Que pusieras Un fondo negro En la parte trasera De tu acuario Y vas a ver Que también se va a ver De maravilla Y se va a disfrutar más Tanto los peces Como las plantas En cada cambio de agua Abono dos mililitros De Flourish De Siken En el mismo kit Me vendieron Un Flourish Excel Y Flourish Iron ¿Cómo se ¿Cuándo se Se les utiliza? ¿O cómo utilizarlos? El Iron No te recomiendo Este Abonarlo Ya que vas a generar Alga Ya que no tienes Planta roja En exceso Con puro Este Flourish Vas a estar de maravilla El Excel Es básicamente Para que No te salga Alga Si trae nutrientes Pero casi siempre Se usa como Para evitar Las algas En el acuario Pero si abonas Pro Flourish Va a estar de maravilla De hecho Si abonaras CO2 También vas a ver Que el crecimiento De las plantas Se aceleraría más Y se vería todavía Más hermoso Y bueno El siguiente y último Acuario Es de David Como pueden ver Nos dice ¿Qué le pondrías O quitarías A mi acuario? Se aceptan sugerencias Y qué pez De fondo Tengo Son compatibles Mis peces Y qué plantas Me recomiendas Para mi pecera Para este acuario No te recomiendo Se llama Otocinclus El pez que tienes Pero Te recomiendo Que retires Al Moli Y que A lo mejor También retires Al Otocinclus Ya que no se siente Tan cómodo aquí Y aquí a lo mejor Agregarás Dos cebritas Dos coridoras Perdón Agregarás Unos dos caracoles Manzana Y agregarás Unos cuatro neones chinos Y con eso Va a estar de maravilla El acuario Tienes filtro de cascada Para el tamaño de acuario Te va a ir de maravilla Y el termostato Pues también Va a ir muy bien Así que puedes tener Temperaturas buenas Para los peces Que te estoy recomendando Y si quieres meter plantas Debes de cambiarte Una lámpara de luz blanca Y que llegue De arriba hacia abajo Y que no esté Así como tú la tienes Dentro del acuario Dando hacia enfrente Y bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Como siempre Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Igualmente Y bueno Como siempre Aquí abajo En The Me Está el último video Por si este Lo perdiste Y también de este lado Están mis redes sociales Por si quieres ir Y suscribirte Así que Sin más que decir Adiós